El titular del Ministerio de la Defensa Nacional, Manuel López Ambrosio, inauguró la 32ª reunión ordinaria del Consejo Superior de la Conferencia de las Fuerzas Armadas Centroamericanas Cefac, que se celebra en Antigua Guatemala, Zacatepeques. El encuentro se desarrollará del 9 al 11 de julio del presente año y tiene por objetivo efectuar actividades de rendición de cuentas de lo actuado durante el periodo 2014-2015. Asimismo, los asistentes discutirán sobre acciones de entrenamiento a ejecutar sobre diversos temas, enfrentamiento de amenazas emergentes, mantenimiento de paz, ayuda humanitaria y cooperación. Un total de 14 observadores internacionales también participan en el encuentro, entre ellos, miembros de las Fuerzas Armadas de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá y Brasil, entre otros. Para DCATV informó Jarvín Yelmo.